Seis de las mejores voces de El Salvador juntas, en el mismo escenario. La Gira, el mayor espectáculo musical en vivo, visitando las ciudades más importantes del país. Jonathan, Toshi, Jafet, Cadi, Alex y Patti, juntos. La Gira, a partir de este 5 de abril, en vivo, 7 de la noche, desde el Centro Histórico de Santa Ana, por Canal 2, el canal de nuestra gente. La Gira, a partir de este 5 de abril, en vivo, 7 de la noche, desde el Centro Histórico de Santa Ana, por Canal 2, el canal de nuestra gente.